El centro salario busca Platero, termina sacando de cabeza y va saliendo el equipo del Cerro Largo La punta de Bichar, Bichar por la izquierda y va saliendo ahora, mira que linda punta para Lucas Morales Y atención con este, por este lado lo pide Nicolás Silva Y arranca Lucas Morales y va, y va Lucas Morales y va, y va dentro del primero, va para la mitad y está GOOOOOL De Cerro Largo, de Cerro Largo del equipo de Mariolo Saralegui Y sacó el librito, y lo dijo muchachos, así se hace un contragolpe, y claro que sí Toque para allá, toque para allá, velocidad por todos lados Le imprimió Lucas Morales que puso primera sexta, rapidísimo, se fue como un correcamino Para que el sector tocó hacia adentro, y Bichar con mucha potencia y también determinación Termina empujando la red, y ahora Cerro Largo, el equipo de Mariolo Saralegui Va bala, va bala en el descenso, cada vez más lejos, quiere salvarse el equipo Nachán Está ganando por 1 a 0, Bichar, el tanquecito del gol de Villaromero Jútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Primero había sido Neris con un pelotazo de afuera que casi pone el gol de Alvion Corner, y en la segunda pelota agarra Bichar la pelota La cabecea al costado, pase para Lucas Morales que mete una corrida de por lo menos 60 metros Le gana la carrera Kevin Lewis, manda el pase al medio, parece que hay un desvío Que le da la ventaja a Emiliano Villar para adelantarse en el primer palo, conectar la pelota También en el primer palo poner el 1 a 0 Cerro Largo en esta lucha por el descenso Arranca pegando primero Cuando no terminaba de lamentarse Alvion, la jugada más clara que tenía el partido Recibe una contra perfecta de Cerro Largo, todos los créditos son para Morales En una corrida memorable por el sector derecho llegó al fondo y hizo lo que pedía la jugada El centro al medio que encontró al goleador Villar, el hombre de los goles importantes para Cerro Largo Y para que entrece el conjunto Arachan sueñe con permanecer en primera y le esté ganando a Albion 1 a 0 Nerubilla Y atención que va Alejandro Cruz, la pelota hacia adentro Se equivocó Rafa García, le quedó para Cachorna, le pide esta ¡Gol! De metralleta, de metralleta, salió Cachorna, festejando con los disparos Algo raro esa metralleta, estaba media deforme Pero terminó tirando los tiros y se termina cayendo las redes del arco de Cerro Largo Y en 38, algo justo claramente para el equipo pionero En un error de Rafa García, lo aprovechó Cachorna Rebotó, creo que fue en Augusto Maxi, se termina derivando Sobre el parantaderito del arquero Lucero Álvarez Y a los 39 minutos, estamos 1 a 1, el peto Cachorna ¡Pah, pah, pah! Metralleta en la red Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo La jugada le arranca Cachorna, tras un buen pase en el medio de la cancha Que agarra y pivotea hacia el fondo Va a haber un pase, y va a haber un pase De Alejo Cruz hacia Neris Encortada hacia el fondo Rafa García recupera, pero a medias Y la pelota le queda a Cachorna, que puede patear de primera Pero no, engancha, quita La marca de encima y luego dispara Cruzado, Lucero Álvarez Se tira para un lado la pelota Entra tranquila por el primer palo, luego de un desvío Empata Albion, va bala nada, va bala de Cachorna Para el 1 a 1 Balas van, balas vienen De un lado y del otro Respondió con una metralleta Cachorna, el goleador La referencia en ataque que tiene Albion Aprovechando ese error Defensivo De Rafael García, que no despeja La deja por el camino Y Cachorna Lo amaca al ex nacional Y engaña también A el goleador Lucero Álvarez Que se había jugado un palo Este, le pegó al otro Entró como pidiendo permiso Y ahora sí Que existe la justicia deportiva Hace justicia Cachorna Con el trámite del partido En 40 Igualan a 1 Cerro Largo y Albion Y va a salir Las pelotas sobre el carril Derecho La tira larga Y va a correr Y dice que está habilitado La deja seguir seguramente La deja seguir En el centro del segundo palo ¡Cruz! ¡Gol! De Albion Alejo Cruz Ahora ahí levanta la bandera Pero no sabemos Qué pudo pasar Habrá que esperar el bar Parecía adelantado Neri Lo cierto Que Alejo Cruz Termina empujando La red Está habilitado Obviamente Estabilitado Y por eso Hay que gritar los goles Alejo Cruz Después de una muy buena incursión Por derecha De Neri Tocó el centro Sobre el segundo palo Que mal durmieron los agueros Se equivocó Rafa Se equivocó Beltrán Se equivocaron todos Se cruzó Leipo Juega la red Albion Está ganando por 2 a 1 El juvenil Que le da La contra Al bar Y a todo Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo El país y el mundo Una buena jugada Por parte de Albion Que arranca Cachorna Banca la pelota Tiene dos jugadores Atrás Comiéndole las espaldas Se la banca igual Pasa al fondo Y ahí Va a haber un pase A la derecha Está Neri Está Rafa García Que lo viene marcando Se cae Rafa García Y eso Es lo que habilita el gol Porque Rafa García Se cae Su pie Queda tirado Y ahí José Neri Queda habilitado Completamente Para irse Por la banda derecha Pasa al medio Rafa García Que se recupera Doble error Le termina dejando La pelota Servida Alejo Cruz Para tirar un zurdazo En el segundo palo Meterla El ángulo derecho Gana Albion Dos a uno Lo va a revisar el VAR Pero si no es gol Es un escandalete total La postura De Rafael García Habilita Un pueblo El centro Que viene al medio Y el único Que no duerme En el área De Cerro Largo Es Alejo Cruz El ex Peñarol Saca un misilazo Con poco ángulo Pero la manda A la red Le rompe El arco A Cerro Largo Y estira La emoción De un Albion Que quiere Permanecer En primera Que vive Y lucha Y con el gol De el número 14 Alejo Cruz Una de las incorporaciones Que ha tenido En este torneo Clausura En 70 Le está ganando De visitante A Cerro Largo Por dos a uno La Frenta